El Jardín de San Marcos El Jardín de San Marcos El Jardín de San Marcos O sea, si ya te la pintaste de la escuela ¿Por qué no ir, pues, por ejemplo A otro lugar, algún centro comercial Algo que la gente considere más Moderno, se podría decir ¿Por qué un jardín? ¿Por qué este jardín? Pues yo creo que por... ¿Por qué tomaban? Mmm, primeramente Porque estaba cerca de donde yo estudiaba Y también nos gustaba que ahí estaban Las banquitas, que vendían muchas Que las papitas Las aguas, nos gusta mucho este lugar Porque también es muy grande Y puedes estarlo recorriendo sin que nadie te diga nada Eso es cierto, a pesar de... O sea, creo que lo único concurrido Por así decirlo, es el pasillo principal Pero ve, por ejemplo, nosotros vamos caminando por aquí Bien quitados de la pena La Betty va caminando de espaldas Y no le pasa nada Entonces, pues, está genial, ¿no, Ron? Sí, fíjate que ahorita venía reflexionando No me habías hecho analizar, Vince El hecho de que es un lugar que, pues, sí Nos da mucha paz Emite mucha tranquilidad también Y fíjate, a mí me ha tocado ver aquí Todo tipo de situaciones Una vez me tocó ver, por ejemplo, del otro lado A un chavito que estaba esperando a su cita Con un oso ¡Ay! No, no llegó Yo, yo usualmente vengo aquí a grabar Fíjate, me gusta mucho venir a grabar Y sabes, cortometrajes y todo Y el chavo no, no Pasaba el tiempo Y dejó el oso y se fue Y, o sea, varias cosas también Por ejemplo, me acuerdo una vez Yo también me acosté Estaba ya con, con mis hermanas Que les mando un saludo Y estábamos acostados en las, en las bancas Estábamos así Y empezamos a hablar de cómo, cómo queríamos morir O sea, alguna circunstancia que a lo mejor nos ¿Qué harías tú en tus últimos cinco minutos? ¿Cómo te gustaría terminar tu vida? ¿Cómo te gustaría terminar tu vida? Y ándale, se los juro Yo les estaba diciendo que pues mis últimos cinco minutos Y se los juro por Dios Se me pone la muerte aquí Era un tipo disfrazado De esos que, que les das monedas y te dan el destino Pero traía, estaba disfrazado con capucha Y la máscara de la muerte Y dije, ay Dios, qué vivencial fue esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!